Gullman Sachs triunfo de Gustavo Bolívar en Bogotá generaría un riesgo fiscal concreto por Sebastián Londoño para Valora Analítica. El banco de inversión Gullman Sachs emitió este viernes un informe en el que señala que un triunfo en Bogotá de Gustavo Bolívar sería contraproducente para el mercado al tiempo que generaría un riesgo fiscal concreto para Colombia. La razón detrás de esto tiene que ver con la intención del candidato de la izquierda de cambiar el metro capitalino. Lo anterior iría en línea con el plan del presidente Gustavo Petro de ajustar el megaproyecto de tal modo que uno de sus tramos se construya de forma subterránea. Esta modificación también está presente en el plan de gobierno de Bolívar, dijo la entidad y explicó que los costos de esto podrían superar los 17 billones de pesos. Gustavo Bolívar y el gobierno de Gustavo Petro. Sumado a lo anterior para los analistas de Gullman Sachs, Gustavo Bolívar comparte la visión del mandatario de Colombia en que el estado debe tener una mayor participación en el día a día. E incluso afirma que, si gana las elecciones y llega al Palacio de Liébano, esto le daría un fuerte impulso al gobierno de Gustavo Petro que pasa por un momento de baja popularidad. En este escenario es probable que la administración encuentre algunos legisladores simpáticos que estén por fuera de la coalición de gobierno agregó. Lo anterior sí se tiene en cuenta que las elecciones de este domingo tendrán implicaciones relevantes a nivel nacional y generarán un importante examen para el gobierno Petro en materia de popularidad y fortaleza. De acuerdo con la entidad, adicionalmente afirmó que la perspectiva para Gustavo Bolívar, candidato de izquierda en la capital, es retadora. Sobre todo porque los sondeos lo dan como perdedor en todos los escenarios de una segunda vuelta, en contra Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Todo lo anterior llevó a la firma a indicar que, dada la cercanía entre Petro y Gustavo Bolívar, la carrera por la alcaldía de Bogotá debería proporcionar una prueba de juego para la amplia popularidad del jefe de estado. Sumado a lo anterior, Goldman Sachs considera que, si la oposición gana las principales ciudades, como señalan las encuestas, se disminuiría la probabilidad del Ejecutivo de pasar las grandes reformas tal y como están en la actualidad. Eso sí, aún podrían aprobarse versiones más diluidas en torno a puntos polémicos, con un impacto del mercado más limitado, y allí la importancia de las elecciones regionales de 2023.